Y yo creo que antes de poder entrar directamente al reglamento, tenemos que entrar a una victoria bien grande que hemos obtenido, que nos da una lección de las cosas que pueden ocurrir. Yo le puedo dar esta victoria, que tiene que ver con el sistema de retiro paramilitario. Si usted hace memoria, el 26 de agosto del año pasado, ¿qué ocurrió? El gran paro, el gran paro, donde el 99% de las escuelas se detuvieron. Más de 26.000 maestros participaron del paro, como unos 12.000 maestros, no, casi 15.000, no docentes también. Y cerca de 30.000 maestros y maestras. Fue un exitazo total. Pero después del paro ocurrió algo. ¿Qué usted recuerda que ocurrió después del paro? Que como que rizó a la gente. Le quitaron los paros. Vieron el descuento. Inmediato. Y entonces ocurrió un fenómeno que tenemos que aprender. Porque en la vida todos aprendizamos. Vino el descuento. Y venía un maestro, ¿verdad? Donde Ana. Y decía, mira Ana, me descontaron. Van todas, me descontaron. Y después venía Alberto y decía, mira, vamos a luchar, vamos a probar algo. Sí, pero mira, me descontaron. Mira, están votando un compañero en tu escuela. Sí, pero vea, de verdad, me descontaron. Te van a votar a ti. Sí, pero es que me descontaron. Este, está pasando esto, este y lo otro, y este y lo otro, y este y lo otro. Y la realidad es que lo único que veían fue el descuento. Y perdieron la perspectiva a mal la copa. ¿Y qué implicó eso? Implicó que nosotros habíamos aprobado un voto de huelga. Pero cuando llegó el momento de ratificarlo, la gente no vio, y dio un pasito atrás. O dos, o tres, o cuatro, no sé cuántos, pero nos dieron unos pasos atrás. ¿Qué ocurre? Todo el mundo no podía dar un paso atrás. El liderato de la federación no podía dar un paso atrás. Por lo tanto, el patrón nos me dio tremendo tortazo. Tremendo tortazo. Como la gente comenzó a moverse, pero después nos dieron un paso atrás. El liderato quedó descubierto. Y nos desdicuyeron a 11 vivientes de la federación, incluyéndome. Y nos cancelaron la licencia. Claro que fue tremendo tortazo. Un tortazo inmerecido desde el punto de vista del liderato. Pero desde el punto de vista objetivo, la matrícula bajó su nivel y el patrón asumió la ofensiva. Sin embargo, a pesar de ese cantazo que nos dieron, hubo gente que siguió luchando con lo que había. Y inclusive hicimos otro pago. Los de dos mil maestros en horario de trabajo se metieron frente a la legislatura. Y seguimos y continuamos nuestra batalla. Y fíjense, a pesar de las grandes limitaciones, el 5 de julio obtenemos tremenda victoria. Busquen este papel un momento. 5 de julio. Mire la primera tabla, la primera columna. Esta enmienda, la ley de nuestro sistema de retiro. En los próximos 10 años, ¿cuánto aumenta la aportación del maestro al sistema de retiro? Nada. Nada. ¿Y cuánto aumenta la del patrón? Un montón. De 8.5 aumenta a 22.5. Hay que ser bien enfáticos con los compañeros. Eso implica que ganamos un aumento de nuestro salario social. Para compañeras que están al borde del retiro, eso hace una diferencia gigante, porque eso estabiliza nuestro punto de pensión. En un momento donde están cerrando sistemas de retiro aquí en el mundo, nosotros hemos arrancado que casi se triplique la aportación del padrón sin que aumenten la marca. Pues eso es un honor, eso es un éxito de elegir, excelente. Pero obviamente se hizo por lo que se quedaron luchando y en el camino todos los maestros ganaron, pero todavía tenemos a un ser dirigente suspendido y destruido de por vida. Pero voy a dejar esto porque esto nos da una lección en el sentido positivo de lo que podemos hacer, pero también en el sentido negativo de lo que no podemos volver a hacer. Una vez asumamos la ofensiva, no podemos echar hacia atrás porque nos van a aplastar. Dicho esto, lo voy a retomar hacia el final de la presentación. Yo creo que miren, todos los grupos tienen que estar contentos. Así que vamos a darnos un aplauso. Pero aparte que nos llamamos conmigo, para el salario de la charla de hoy, es discutir el reglamento 8036, que es el reglamento para la evaluación de docentes, que es este que está aquí. Y miren, como muchas cosas en el departamento de educación, para nosotros estudiables, lo mejor es empezarlo a estudiar de este modo. Lo miren, se hace así, lo mira al revés y mira la última página. Si usted entiende la última página, ya conoce el reglamento. Esta enmienda al reglamento, ahí está el número, esta enmienda al reglamento, permitirá que el departamento de educación pueda implantar nuevos programas y estrategias que permitirán hacer un uso más efectivo de su personal docente y mejorar el aprovechamiento académico de los estudiantes matriculados en sus escuelas. Bueno, eso suena bien, eso suena como generales. Vamos a la siguiente oración. Subvigencia inmediata es necesaria para que el departamento de educación pueda cumplir con los requisitos de una propuesta sometida al departamento de educación federal. Este documento surge como parte de una propuesta. Para que me aprueben la propuesta, yo tengo que haber hecho esto que está aquí. O sea que el reglamento no viene así de las nubes, viene porque hay una propuesta. Continúo con la siguiente oración, donde dice a través, a través de dicho programa, el departamento de educación podría recibir fondos federales ascendentes a sobre 170 millones de dólares. Es decir, esto surge como requisitos de una propuesta federal, y a cambio de esa propuesta federal, quizás me den 170 millones de pesos. Oigan, ustedes busquen su memoria, ese número, 170 millones, no le recuerda algo, no le recuerda ninguna noticia, algo que se haya comentado. En el verano, cuando usted estaba en la playa, o yo era de 170 millones. Vamos a hacer un poquito de memoria. Si vamos al 15 de julio de este año, usted encuentra esta noticia, que dice, cambios en el departamento de educación incluirán remoción del directorio. Y algunos maestros dijeron, ah, me haría que bueno, porque acá hay un montón de directores. Pero esa noticia está mal hecha. Ahí debió haber dicho, cambios incluirán remoción del maestro. Porque el director no es uno, y los maestros que van a remover son muchos, y mire, cómo es posible que hayan hablado de los directores y no de los maestros. Por lo tanto, mucho cuidado, porque el departamento usa su propaganda, y muchas veces nos da el frosting, pero nos oculta el bizcocho. Vamos a la noticia. Miren cómo decía la noticia. A ver si está relacionado al reglamento. Dice, nuevo día. Nuevo día. Del 15 de julio del 2011. Así lo estableció en varias presentaciones que hizo el departamento de educación a directores y maestros de las escuelas escogidas. Para comenzar con la propuesta de reforma que presentó el departamento de educación federal, y que le dejará 170 millones de dólares. Entonces, esta es la misma propuesta. Y más adelante dice, más adelante, esto que está aquí, te lo voy a poner hasta más grande. Ok. Hay que verlo en grande. Dice que en esta propuesta de reorganización se va a escoger entre cuatro modelos. Oye, ¿y cuáles son los cuatro modelos? Estos modelos son el cierre de la escuela. Leas escuelas del siglo XXI. Escuela charter, denominado como RISTAC. Eso es en inglés de las parcelas bancoitas, ya de vallan. Es decir que, el primero es cerrar una escuela, y después es reabrirla. Reabrirla como qué? Como charter. Pero para que se oiga lindo, RISTAC. Según otro modelo, la transformación de la escuela. Reubicación de directores y una reforma escolar comprensiva. De hecho, es una mala traducción, porque las reformas no son comprensivas. Tú puedes ser comprensivo. Podrías ser avanzadora. Pero como esto lo están cogeando directamente del inglés, pones un disparate. Y dice, transformación, reubicación de directores y una reforma escolar comprensiva. Y reubicar hasta el 50% de la facultad. Lo que se denomina, se denomina, turn around. Que eso es como darle la espalda. Sí, lo que es turn around, es dar la espalda, ¿verdad? Sí, pero es darle la espalda al magisterio. Ven acá, ven acá. Vamos a hacer un acto, vamos a hacer un tema, para decirle al inglés. Oye, yo tengo un reglamento. Este reglamento, yo lo hice, no porque necesitaba hacerlo, yo lo hice porque sometí una propuesta. Y esa propuesta me la va a dar 170 millones de dólares. ¿Y cuál es el compromiso que hace el departamento? Que va a implementar uno de estos modelos, que es el cierre de escuelas y su reapertura como charter, le hace escuelas del siglo XXI. O la transformación de escuelas, que es sacar al director, paso uno, paso dos, sacar a la mitad de la facultad, y si no pasan las pruebas. Paso tres, pues se van todos, ¿y qué queda? Un charter escudo también. Por lo tanto, si el objetivo de este reglamento es implementar estos cuatro modelos que usted puede esperar del contenido de este reglamento, para privatizar, ¿qué hay que destruir? Algo que es suyo. La permanencia. Por lo tanto, si los cuatro modelos son privatización, y hay que destruir las permanencias para privatizar, ¿cuál es el objetivo que va a perseguir esto? Destruir también las permanencias. ¿Puede usted esperar algo bueno de este reglamento? No. ¿Ese no? De hecho, la carta que el gobierno les entregó a ustedes, lo que dice el secretario no es que el reglamento no va a seguir. Él está pidiendo una dispensa para que le den más tiempo. Para hacerlo. Porque él tenía que haber empezado esto el año pasado. Y lo va a empezar este, pero se compromete que en el otro, todo el mundo lo van a pasar por las armas o por las piedras a base de este reglamento. ¿Y si pierden la pereza? Pero, yo lo voy a impulsar en eso. Yo le quiero por ahora que usted vea lo que está pasando. Porque ya ellos, ya que para la mesa se escribió 170 años. No. No. Todavía lo hacía el rojo. Pero, dejando ese lado, yo lo voy a querer que usted vea la relación que hay entre la propuesta, la privatización y el reglamento. Una vez estable, y que esto que se ha divulgado hoy es simplemente una dispensa para que le den más tiempo a cambio de un compromiso de que, mire, para otro año eso tiene que estar todo. ¿Tú tienes una pregunta? La relación de los 170 años con los que está presentando referentes a las escuelas charlas y como hemos visto que se han cerrado en esta escuela de Puerto Rico, la que se baja más rito de la cabeza cerrando, ya no puedo visualizar las escuelas charlas como de un matrimonio tan grande, vamos a ver lo que es una cosa que no ha hecho en esta provincia de la escuela. Ahora, yo quiero ver la relación que existe en el Departamento de Educación de los Estados Unidos, ¿verdad? Con la negociación que está haciendo el Departamento de Puerto Rico y los 170 millones y la relación que existe para las 11 que se hagan a las escuelas charlas. Si esto tiene que ver los 170 millones con el fin de hacer una impuesta en Puerto Rico. Es correcto. La propuesta de 170 millones es Departamento. Yo te voy a dar 170 millones de dólares. Perdón, Departamento, hazme una propuesta para que tú compitas con otros proveedores de servicios educativos y si tú ganas la propuesta yo te doy 170 millones de dólares. eso es una propuesta. Pero la propuesta se basa en el cierre y la apertura de escuelas como charcos y dos que es lo que dicen el B-STAR y la segunda es el turn-around que es que primero se va al director después la una mitad de la facultad y después la otra. De hecho, aprovecho para decirles que ya se están contratando los directores que van a sustituir a esos directores que van a sacar y vienen como una empresa privada, son directores privados y cuando se va a la mitad de la facultad alguien llega pero los maestros que llegan son privados y cuando se va a la otra mitad todo sería privatizado. Cuando tú dices para conseguir con servicios educativos ¿qué es servicios educativos? No, lo hace que el Departamento de Educación es un proveedor de servicios dentro de las definiciones de la ley y todos los proveedores de servicios pueden intentar hacer propuestas para fondos competitivos a nivel de Estados Unidos bajo el programa de Right to the God del Presidente pero no nos metemos en eso todavía. Compañero, ¿está claro cuál es la intención del reglamento? Vamos ahora al reglamento. Si usted va a la primera página del reglamento evidentemente hay un reglamento para la evaluación de maestros. Es la primera vez en la historia del Departamento de Educación que eso se reglamenta. ¿Qué juega? Está la Constitución están las leyes están los reglamentos y luego las cartas circulares. Los reglamentos tienen un estándar muy superior una carta circular aunque están por debajo del reglamento. Vamos entonces a la página segunda que usted va a encontrar las definiciones. En las definiciones vamos a concentrarnos en unas copas. La primera definición ¿quién nos la puede leer que es el comité? No, antes de eso. Fíjense en la definición número uno. Se llama comité de evaluación. Y fíjense la definición número siete que se llama equipo de visitas. Esto es bien importante porque quien te evalúa no necesariamente es quien te visita. Son dos cosas distintas. Y más abajo va a mirar las visitas al salón de clases que es la número dos y cuando usted lee dice directamente que son visitas formales e informales. oigan ¿qué es todo un aviso de información? Bueno pasa el director frente al salón y dice ¿cómo está? Chévere buen fin de semana nos vemos. Hay veces que usted abre la puerta y de momento tropieza con un multo. Hay otro director que usted hace ahí que estaba escuchando la clase anotando o envidó a alguien para que escuchara y le dijera y a base de lo que le contaron eso es una visita informal. Miren que a través de un reglamento se validen las visitas informales es peligroso. Es peligroso. Es evidente que el reglamento está hecho para hacernos daño. Pero vamos a coger una obra de arte de este reglamento ¿quién puede leer la definición número uno? Una vez vamos a leer. Con el que debe el conozco que establece la ley orgánica del departamento de educación ley 149 supera y que se compondrá por cinco miembros que serán el director escolar un maestro de reconocer experiencia en la materia o nivel a evaluar el representante de los padres del consejo escolar un facilitador de la materia y un facilitador del mejoramiento escolar. Fíjense qué clase de definición. Ellos dicen que están haciendo el comité de evaluación que dice la ley 149 pero en la composición aparecen dos facilitadores aparece un facilitador de materia y un facilitador de mejoramiento escolar. Ese es un puesto nuevo compañeros ¿qué dice la ley orgánica sobre los facilitadores? La ley orgánica ley 149 prohíbe que los facilitadores evalúen y le prohíbe al secretario que le den los facilitadores funciones de evaluación ningún comité en la ley orgánica está compuesto de esa manera eso se embuste pero lo metieron ahí. ¿Por qué? ¿Por qué lo metieron ahí? ¿Quién va a controlar ese comité de evaluación? ¿Quién lo va a controlar? ¿El director? No. ¿Quién es entonces? Los facilitadores que son los cuadros políticos que van a venir del megadistrito a tumbar cabeza porque ya yo oía a unos maestros diciendo no porque dentro del panadillo y me evalúa este que es amiga mía no, aquí va a venir una gente con una agenda por lo tanto en primer lugar las definiciones ya nos dejan ver que quien evalúa y quien visita no es el mismo la visita puede ser informal y han metido a los facilitadores entonces esto es importante porque la primera línea de defensa es decir a mí no me evalúa a ningún facilitador vaya a ser ahí la ley nos protege pero tenemos que pararlo en esa cosa porque si usted deja un facilitador lo evalúe usted está exponiendo a todo el mundo y a usted mismo a otras cosas también va a ocurrir lo siguiente es posible que el primer año usted lo evalúe 100% está bien lo mismo pero el otro año 30% 30% de más peso ah no director yo por principio yo no creo que esa evaluación porque si yo firmé el año pasado ya yo valide esto y no puedo ir en contra de mis propios actos una vez usted valide esto al principio le dejan la zona suelta pero después se la puede ganar continuemos con el reglamento ya sabemos que se está reglamentando la evaluación sabemos las definiciones y sus dificultades aprendimos como resistir que es negándonos a que los facilitadores no evalúen pero vamos a entrar un poquito al contenido de este reglamento compañeros cuando la oficia salió de este reglamento nuevo que nos decían quien nos iba a dar decían que nos iban a evaluar quien los estudiantes y hasta yo caí en esa trama pero de nuevo tenemos que aprender el departamento nos tiene una cascarita y a veces caemos en ella vamos a ver quien evalúa si usted va a la página número 6 criterio de evaluación ahí mira se lo dice los criterios básicos a ser evaluados conforme a las destrezas y objetivos contenidos en el formulario para la evaluación del maestro con funciones de enseñanza ¿con qué nos van a evaluar? pues con ese formulario ¿y quién nos va a evaluar? el comité de evaluación no son ninguno los estudiantes ah nos pusimos a pelear con los estudiantes y entonces nos ponen a pelear con los padres y nos meten la píldora venenosa para que se rompa la unidad ciertamente si usted va a la página número número 8 8 y 9 va a ver que hay dos instrumentos de evaluación básicos uno el A formulario para la evaluación del maestro con funciones de enseñanza y B en la otra página cuestionario a los estudiantes sobre la labor del maestro sin embargo el reglamento es claro sobre el formulario A este formulario recoge las observaciones realizadas por el equipo de visita sobre la labor del maestro respecto a los siguientes criterios bla 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 y también cuando usted mire el B dice este formulario recoge las opiniones de él no son los estudiantes los que nos van a evaluar el comité de evaluación a base del formulario de evaluación ¿estamos claros? vamos entonces a ver de qué se trata ese formulario si el va diciendo como le estaba diciendo lo van a evaluar a base del formulario pero entonces ¿qué usted puede esperar del formulario? vamos a verlo directamente yo lo tengo aquí yo le he dado una copia cuando usted vaya a la página número 15 va a ver la primera página del formulario pero vamos a pasar a la siguiente a la 16 oigan ¿cuántos criterios tiene la primera página? la primera 7 la segunda llega a 18 la tercera llega a 29 la cuarta a 38 la quinta a 48 58 y sigo pasando 62 67 73 73 77 79 pero la última tiene tres partes son 81 79 79 criterios abiertos que incluyen si usted trabaja fuera de horas de trabajo con la escuela que incluyen que incluyen que si usted hace publicaciones en revistas educativas que incluyen este si usted va y trabaja en la comunidad bueno que incluyen una serie de cosas que no tienen nada que ver con el trabajo miren 79 criterios abiertos es simplemente darle espacio general para que puedan atacarlo y si usted lo vaya a valor a base de esto que pasa lo que le pasa a la compañera se asusta a cualquiera hermano director y si además de eso le meten aquí las pruebas estandarizadas los resultados de las pruebas estandarizadas y de los mal llamados estándares aún así es posible que algún compañero en su escuela tenga duda de la intención miren si aún así quiere alguien que tenga duda de la intención vayamos a la primera página del cuestionario y ahí tiene una tablita de cómo es que usted eso le llaman las únicas de cómo usted lo va a evaluar o el lácte cómo lo van a evaluar fíjese que usted puede ser en cada premisa usted puede ser perfecto que sería cuatro puede ser tres que es superior dos que es promedio y uno que es bajo promedio ¿verdad? oye si yo saco a cuatro en la primera en la segunda en la tercera y si en todas saco cuatro ¿qué promedio yo tengo? pues tengo promedio de cuatro cien por ciento ¿verdad? que si yo saco si yo soy en todas en todas en todas yo soy excelente pues yo soy excelente ¿verdad? yo estoy aprendiendo a dar clases fíjate vamos a ver a la segunda estoy aprendiendo con estos manos vamos a ir a la segunda tres tres significa superior ¿verdad que si? y si yo saco tres en todas en todas las que están ahí ¿qué yo soy? ¿qué? superior 3 del 4 es el 75% y en la del lado ¿qué cosa es 75%? es decir que yo puedo ser superior en todas pero en general eso es lo que me dice como que cambiaron la escala como que en un lado una escala y en el otro otra como que me dijo ahí no le voy miren como estos están hechos para hacerle daño al maestro fíjense que usted puede ser superior en todas pero su evaluación sería promedio promedio oye y si yo saco de cuatro dos en todas ¿y qué cosa es dos? bueno ¿pero qué dice el que dos? promedio en la mano derecha suya promedio promedio pues yo saqué dos en todas pero dos de cuatro es el 50% ¿y qué le da ahí? a dos a dos a dos a dos a dos si se fija todo esto está hecho con una trampa porque ¿cuál es el objetivo de esto? el objetivo de esto es cualificar para la propuesta de los 170 millones de dólares ¿verdad? y la propuesta de 170 millones de dólares lo que pretende es privatizar por dos vías dos chantes cierre y reapertura restar o la segunda vía que es yo te voy votando a pedazos primero el director celebra después la mitad y después a todo el mundo pues es evidente porque esto está hecho de esta manera continuemos con nuestro querido reglamento ¿verdad? más allá de esto porque hay que conocer las cosas todos lo van a escuchar el reglamento dice que en el caso estoy ahora en la página 7 de los maestros de ejecución promedio ¿qué le puede pasar a un maestro de ejecución promedio? pues miren dice aquí lo que empieza dice esto la línea uno dos tres cuatro de la C la línea cuatro dice esto implica que el departamento podrá requerir a dicho maestro que participe en actividades de desarrollo profesional y que evidencie el progreso en su ejecutoría ya lo que es disparado será en su desempeño pero en su ejecutoría eso es como estuviera matando gente y la ejecutando ¿qué es eso? además de eso dice que podrá además podrá tomar aquellas acciones de personal que entienda necesaria oye ¿y cuáles son las acciones de personal? reubicación reasignación traslado despido suspensión y la ley no prohíbe que se utilicen las reubicaciones y los traslados como medidas disciplinarias la ley de personal lo prohíbe pero aquí ellos han acordado usar las reubicaciones y los traslados como medidas disciplinarias porque en Puerto Rico vivimos en un estado de impunidad donde la ley está en un vacío por la aprobación de la ley 7 hay una tendencia fascista en el país donde la ley orgánica prohíbe todo esto pero lo hacen y el tribunal pues bien gracias llegando por la luna pero continuamos por este reconocimiento y evidentemente en la ejecución profesional bajo promedio eliminan eso de que tú puedes coger cursos para mejorar y dice que van miren podrán tomar aquellas acciones del personal que entiendan necesarias para los fines prácticos ambas minan doblegan van destruyendo la permanencia del maestro tú te colocas en una posición de indefensión en una posición de inseguridad y se va destruyendo la capacidad de lucha y resistencia que es el objetivo que persigue pero mire si aún así usted tiene dudas la cartita que le dio Manuel Valle es clara dice que el sistema de evaluación aquí está en la última línea en inglés es desastroso así que yo voy a pedir una maestra en el idioma inglés como Ana por favor Ana the piloted systems should be capable of being used for decisions regarding for example retention promotion compensation and rewards no later than the 2013 2014 school year o sea que si usted tenía duda aquí es clarito entonces para ir en contra suya usted conoce los directores tiene 79 criterios abiertos dentro de esos criterios están las pruebas y mire basta con que usted vaya significativamente en 3 o 4 de esos criterios que usted va a caer en promedio o bajo promedio y una vez esté ahí su permanencia está en un hilito en un hilito y entonces va a ser importante a que avanzada de que partido usted fue porque el año que viene es el electorado y usted votará como quiera pero estar sujeto a esas cosas y a otras más porque recuerden que aquí hay hasta directores que son este eh criticadores sexuales ¿sí de esto? ahora regresemos pon la gasolina que me ha llegado eh ¿qué tal? ah pero otro detalle esos son los hay excepciones siempre siempre hay excepciones pero esos son los directores malos que conocemos hoy día pero recuerden en el programa de transformación se van los directores malos que conocemos hoy día para que vengan unos peores y le van a dar el poder de reubicar y trasladar a cualquier maestro en cualquier momento usted dice oye señor director usted está robando los chavos y cuando llega el otro día no es que ya tú no estás en esta escuela ah que usted está haciendo esto que está haciendo lo otro porque quieren destruir la resistencia continuamos con nuestro querido reglamento era anticipable y va a ser así de mal vayamos entonces al proceso el reglamento dice que tiene unas etapas en la página 9 y dice que en los primeros 30 días se va a crear el susodicho comité de la definición número 1 que es el comité de evaluación y recuerden nosotros no debemos permitir que ningún maestro cualquier maestro que se meta un comité de esos es un traidor y así hay que tratarlo ningún maestro debe meter su comité de evaluación pero dejando de ese lado en los primeros 30 días hay que crear comités a base de lo que dice el de la mente luego en el siguiente párrafo en la página 10 dice que el comité y voy a leerlo aquí el comité de evaluación será responsable de notificar dentro de los 60 días del comienzo de cada curso escolar aquellos maestros que serán evaluados inicialmente todo el mundo va a ser evaluado no algunos y aquí van a tratar de evaluar a los que escuchan y esos maestros que son maestros de educación física que los tienen dando inglés eso no eso es ilegal o a los maestros de geología que están dando salud lo que yo quiero traer con esto es que todo el reglamento está hecho no para garantizar nuestros derechos porque no el objetivo de la educación el objetivo es colocar al maestrero un estado de semi-esclavitud de indefensión para poder destruir las permanencias y lograr lo que la propuesta quiere privatizar la ecuatoria incluso ahí mismo lo de los 60 días me corrigen si me equivoco pero en el reglamento anterior antes de este indicaba que eran los primeros 30 días del curso escolar del curso perdón escolar que tenía en aquel caso el director para anunciar la cuestión de las visitas ahora lo extienden a 60 días o sea que el hecho de que ellos tienen que cumplir con esa parte de indicar cuál va a ser el calendario o las visitas o lo que sea lo extienden por un mes más todavía pero fíjense en el reglamento en el reglamento todo no es malo fíjense la página 11 en el número 4 página 11 no todo es malo primera oración los resultados del análisis de los formularios utilizados por el comité evaluador serán discutidos con el maestro es normal pero mire ahí reconoce usted tiene derecho a que le diga lo que le dijeron de usted pero eso es en la página 11 pero que dice en la página 12 por aquí a mitad sería la línea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por favor leenlo alto el maestro no tendrá la potestad de cambiar los resultados de estos documentos o del informe de evaluación es decir usted lo que va a tener es el derecho al patabeteo porque usted no puede cambiar nada de lo que esté ahí pero si usted lo firma usted lo valida por lo tanto es evidente a estas alturas que hay que resistir a este proceso tenemos de donde pegarnos porque el comité de evaluación no cumple con los requisitos de la ley pero tenemos que entender algo bien importante de este reglamento este reglamento es un medio para lograr otro objetivo es un medio para lograr cierre y reapertura de escuelas como charla y es un medio para transformar las escuelas primero votando al director después votando a la mitad de la facultad y después a la otra mitad y sustituyéndolo por lucha por lo tanto no podemos limitar la lucha en contra del reglamento en el mismo porque él es una pieza de una estrategia más grande y eso hay que comunicar que se ha hecho en torno al reglamento por parte de la federación eso es importante también pero con permiso el primero que van a sancionar es el que no acepte la visita o el que no acepte que lo evalúe o no firmarlo es el primero que van a sancionar en mi caso como maestra bibliotecaria yo no tengo facilitador de bibliotecas escolares no hay nadie nombrado entonces van a hacer una visita y la persona y la persona que me va a visitar no sabe nada porque no especializa no es expertise en mi materia entonces coge la carta circular y empieza a pedir y pedir y lo que yo no tenga pues ahí me eso es cierto eso es cierto totalmente pero quiero dar un pasito hacia atrás este reglamento es un requisito para una propuesta pero tenemos que de nuevo distinguir lo que es el frotting del bizcocho miren todos pueden pasar la prueba pero usted cree que todos van a pasar todos los estudiantes perdón todos los maestros pueden pasar la evaluación la primera la segunda la tercera la cuarta quinta todas pero el año que viene los estudiantes van a pasar las pruebas estandarizadas independientemente de que seas excelentísima o promedio o bajo promedio la mitad de los maestros de tu escuela se van esto es simplemente el instrumento para desprestallar a los primeros cincuenta porque es que tú eres excelente pero ella fue promedio por eso tú te quedas y ella se va y te hacen igualmente nene porque tú crees unas expectativas pero pasa el otro año que dice la tabla que usted tiene en sus manos aquí que para el 2014 el 100% de los estudiantes tiene que pasar la prueba compañeros 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 es posible que el 100% de los estudiantes pasen la prueba no pues entonces demos de nuevo un paso atrás hagamos una distinción entre el protein y el biscocho cuando ustedes dicen que para el 2014 el 100% de algo de los estudiantes va a aprobar que es lo que le están diciendo que si no aprueben los estudiantes para el 2014 van a ganar escuelas van a escuchar o sea que aquellos maestros que se hayan evaluado como un sedente es un cuento de los bobos porque él a la larga se va a ir por no ser solidarios todos pero no solamente eso sino que en esta carta él le dice al gobierno federal gobierno federal espérate espérate está pidiendo una dispensa un waiver esto yo tenía que haberlo hecho el año pasado dame ver lo voy a hacer este año y el año que viene a todos y voy a cumplir con el programa en tres años y si cae el cambio del gobierno de los ministros recuerden que nosotros hicimos una huelga donde el partido popular democrático y ahí va la sevedo de la por lo tanto no es el no es no es el cambio de partido porque esto es lucha de clase ellos no son trabajadores como nosotros si luchamos los detenemos como lo detuvimos antes en el 1993 como lo detuvimos en la huelga que firmamos en la estipulación tengo chance y si luchamos de nuevo podemos y de seguro vamos a triunfar pero vamos por partes vamos por partes hay que conocer el reglamento pero el reglamento hay que verlo en el contexto para que no nos para que fuente quedemos dormidos con el frosting porque independientemente de eso lo que va a estar operando es la fórmula de las pruebas estandarizadas y ya usted puede notar que las pruebas estandarizadas están hechas para el fracaso para darme prueba inclusive el propio gobernador Luis Portuño coincidió con nosotros que nos dijo que había mejorado pero que cada año le volvían la zanahoria más lejos yo no sé de dónde en su mente sacó una zanahoria pero lo que él quiso decir es que cada año el porciento de estudiantes que tiene que aprobar es más alto y más alto y aunque ocurran las cosas que ocurren con las pruebas que yo no voy a mencionar aquí los estudiantes jamás van a ser 100% por lo tanto todo el asunto de las pruebas está diseñado para privatizar y lo que nos está diciendo el reglamento en su última página es que el gobierno de Luis Portuño se ha comprometido a privatizar todos los encuentros desde el punto de vista del reglamento ¿qué hemos hecho? pero obviamente raticamos una acción legal ¿podemos descansar en la acción legal? no menos en estos tiempos pero hay que hacerlo ¿por qué? primero porque no había ninguna emergencia y hay unas decisiones del tribunal que dicen que si hay una emergencia tienes que justificarla no meramente enunciarla pues no la hay y lo otro es que la ley del departamento de educación dice que los maestros tienen que participar en la confección de la reglamentación exige más de lo que se exige en otros sitios y el nivel de participación tiene que ser efectivo y mucho más amplio y eso no ocurrió obviamente el pleito está radicado pero no podemos descansar en un pleito porque usted sabe que en última instancia las leyes son manchas negras en papeles blancos y que aquí es una cuestión de fuerza y de lucha de lucha política lucha de clase ciertamente por lo tanto ¿quién? y con estos cielos ¿qué estrategia nosotros vamos a seguir? no olvidemos que yo vine aquí hace como un año y saqué este papelito ¿se acuerdan? que yo les decía que la clase dominante ha visto en el presupuesto mucho dinero y pueden enriquecerse con él pero cada vez que ellos se llevan un pedazo ¿a quién se están llevando? a los trabajadores que se ganaban su sustento de ese salario de esos ingresos porque lo que ellos quieren aplastar es a los trabajadores en este caso se van a estar robando el presupuesto gubernamental ¿y a quién es el que van a pasar por la piedra? a nosotros por lo tanto aquí hay mala fe no es un malentendido no es un problema de falta de claridad no es que sean inestos no es que sean inestos porque ellos son unos humildes unos vividores que quieren a costo de nuestra familia hacerse más ricos de los ricos en el seguro ¿qué vamos a hacer? bien sencillito compañeros nosotros tuvimos la experiencia de una gran victoria en el sistema de retiro pero en ese proceso de esa gran victoria del sistema de retiro nos dieron un golpe que fue el descuento y la gente se quedó ciega y sin ideas a largo plazo pues nosotros tenemos que aprender de esa experiencia ¿qué nosotros vamos a hacer? ¿este año es el año electoral? no ah es el que viene poco a poco llegamos poco a poco llegamos lo primero que vamos a hacer es lo siguiente vamos a escoger ¿dónde está el papel de la firma en este mes de septiembre vamos a estar recogiendo firmas en las escuelas en contra del reglamento de evaluación en contra de otro reglamento que voy a mencionar ahora que es el que enmienda el reglamento de personal docente y en contra de la charter y en contra de las restructuraciones porque no podemos ver el reglamento esto es nada una vez en el mes de septiembre trabajemos esto tenemos asamblea general el 25 de septiembre espero que ya mañana tengamos el otro ¿y quiénes están invitados allí? todos los federados que estén pagando el poder y si hay alguien que no está pagando aquí está el papelito para ayudárselo ¿hay alguien que no haya llenado este papelito? ¿ya quién no lo ha llenado? ahorita se lo da porque miren viene una bestia atacando y tenemos un buen ring pero sin bala no hay forma de hacerlo sin parar sin dinero ¿cómo vamos a enfrentar esto? ciertamente si no tenemos las balas aunque sea por la parte de atrás del rifle nos defendemos pero caramba si no hubiéramos uno que otro darlo o bala sería mejor ¿alculeta? ¿alculeta? ¿qué expresión suena? septiembre septiembre 25 las firmas ¿en qué hora? ¿a qué hora? va a ser a la una el local todavía no está espero que mañana nos lo impone pero va a ser el 25 de septiembre la asamblea general y en el transcurso del mes recogiendo las firmas pero esas firmas ¿a quién se las vamos a a quién se las vamos a llevar? ¿qué dice la carta? ¿a quién se las vamos a llevar? a todos los maestros los maestros van a firmar pero ¿a quién se las estamos dirigiendo? al gobernador al gobernador al gobernador de este país pues miren hay que irle a llevar las cartas hay marcha concentración en octubre 16 de la plaza de Colón a la corta de San pero va a ser un domingo ¿por qué un domingo? para que el cuento también fíjate yo creo que podemos hacerla un día de semana y va a ser tremendo paro pero cuando venga el descuento pues por eso la gente puede perder la visión a largo plazo y estamos en el año electoral pero cuando vamos a llegar por lo tanto vamos a hacer la marcha repite va a ser el 6 de octubre de la plaza de Colón de la fortaleza y allí nos encontraré para las 11 de la mañana pero va a ser un domingo porque todavía estamos miren subiendo los escalones pero el año es que viene es año electoral ¿verdad? ¿y qué le decís le dio a la voz? otro él es débil ¿por qué usted cree que una comunidad como la comunidad de las mareas ganó su lucha una escuela aislada pegada a la playa pequeñita de 5 metros que fue cerrada ¿por qué ganó su batalla? porque lucharon porque lucharon y porque cuando llegó allí el secretario en la comunidad había un barricada libre de VIH esta gente está en bravo y esto me puede afectar la imagen no, no fue un error no voy a dejarla abierta y cuando subimos a Yahueta en la Junta allí fue la policía junto con el departamento y agredió a las madres y sacó un filtro y comenzó a desmarcelar la escuela y yo me recuerdo que yo hablé con ella y yo las entiendo porque es que como no habían barricadas como no habían otras cosas y él dijo oye, verdad ¿cómo hace lo mismo que Salinas? y miren por allí no había quien volviera a pasar y la historia fue similar cuando llegó el secretario y vio aquello y dijo esta señora está bien buena es un error tráiganle los pupiles y la vieron tuvimos la experiencia y la logra Rodríguez le dio positiva pero cuando bajaron la huelga tú que ti le dieron porque el gobierno donde quiera que ve debilidad trata de destruir donde ve fuerza teme pero el año que viene teme más y aquí entramos a un punto medular vamos a volver a dar las pruebas para que con ellas nos ahorquen hay que organizar un boicot pero para organizar el boicot hay que ahora crear comités en las escuelas si no es todo donde estemos nosotros y hay que hacer un trabajo hacia la comunidad hacia los padres y madres si los padres y madres y estudiantes se unen a nosotros y si el 25,8 de los padres nos ponen la prueba es nulo pues eso es lo que hay que hacer ¿cómo hacerlo? depende del trabajo en la escuela hay que crear un comité inicialmente de los maestros comprometidos muchos o pocos y hay que comenzar a trabajar en la comunidad dar charla en la comunidad si ustedes entienden en la iglesia en la iglesia o donde sea la cancha pero hay que también contribuir a la organización de los estudiantes sobre todo en las escuelas superiores intermedias ellos son semiadultos o no adultos y tienen derecho también a decir que nosotros no a respetarnos pero hay que hacer un movimiento comunitario miren si las pruebas se detienen ¿cuál es el mensaje que le enviamos al candidato? ¿quién es entonces el que tiene fuerza? nosotros y obviamente si a pesar darle todo esto similar cuando lleguen a tu escuela y te digan que tú te vas junto a la mitad o cuando lleguen a otra escuela o cuando digan que van a reabrir como privada en agosto del año que viene usted me recomienda que vayamos al tribunal a radicar un preso que hagamos una conferencia de prensa ¿qué vamos a hacer? a la calle ese empleo de nosotros y allí votaron a 30 mil permanentes y la mitad de ellos eran PNP que bueno porque no eran trabajadores porque aquí ese es otro tema cada cual votará como quiera pero a veces nosotros votamos por las maquinarias que nos destruyen pero eso es otro tema lo que yo quiero decirle es que el año electoral es un año precioso nos dieron un tremendo cortazo el liderato no se ha trajado estamos aquí yo junto a otros compañeros como Manuel y otros no cobramos desde enero desde enero no es fácil con aquí te cortan la luz pero hay que regar o es que nosotros vamos a traicionar a la gente porque cometieron un error la rueda sigue dando vuelta y ahora es el tiempo de nosotros pero hay que hablar lo bueno y lo malo porque si volvemos a cometer el error que cometimos antes nos puede costar más caro el empleo la privatización los chartes aún así que todo uno se levanta ahí tenemos los estudiantes chilenos luchando para que las escuelas vuelvan a ser públicas pensarán si logramos evitar llegar ahí es mejor ¿vale? y obviamente esto va a implicar que cada uno de ustedes se debe comprometer a través de este mensaje a buscar los recursos y hacer sus presentaciones cada uno de ustedes un maestro y una maestra y puede dar la charla mejor que ellos para bajar y todas esas cosas y que usted bregue pero tenemos que levantar esa obra resumen ¿para qué es el reglamento? para descubrir la permanencia para cumplir con la propuesta federal dirigida a implementar el charte y votar para lograr el charte a través de la restructuración nada bueno podemos esperar ¿hay que luchar contra él? ¿sí? ¿cuál es la primera línea de defensa? no aceptar facilitadores que lo valoren ¿eso es suficiente? no esto hay que enfrentarlo con un todo porque lo que está detrás dentro es el azar contra la escuela media y desde el punto de vista inmediato estrategia ahora recogido de firma que sí te lo firma cualquier hijo debe decir pero el año me viene hay que plantearse porque es la prueba de verdad este año sabíamos nosotros todos sabíamos que no las íbamos a poder que tenemos pero había que derrotarlas acá arriba todo el país sabe que esto es una porquería pero este año ya no hay que derrotarlas acá arriba hay que derrotarlas de verdad pero para hacer eso el maestro solo por lo tanto ahora hay que comenzar a trabajar para hacer el voltor allá y finalmente si triunfamos en el voltor damos una señal si no nos la escogen pues habrá que ver la luna de la luna lo que la gente tiene que estar claro es que no vamos a respetar que nos voten graciosamente como votaron a 30 mil trabajadores que sus liderazgos los vendieron y los entregaron no tenemos vota por alguien porque no nos hemos entregado y finalmente el patrón lo que ha hecho desde la huelga hasta el presente nos están mostrando en 5 mil dólares diarios a pesar de que nosotros hemos cumplido con todo ¿por qué? porque quieren de su vino pero la primera vez que nos multan nos cortaron las cuotas generalmente y ahora la asociación se sumó también y quería que el 26 de agosto pasado le pagáramos 4 millones de pesos para unos supuestos maestros que nosotros le dimos servicios y nosotros consignamos es importante nosotros pusimos en el tribunal un millón trescientos mil una unión que sus liderazgos no cobran ni sus empleados con esos liderazgos los abogados que llevan estos casos no cobran y eso además tiene que estar orgullosos de eso y decirlo en los cuatro vientos puede ser liderazgos y el grupo de ese ya le falta pero no hay duda de que la asociación se unió al ataque del patrón inclusive le pedimos una reunión para negociar y el 25 nos reunimos en la oficina de Canción Adel daba nuestro representante legal ahí ese presidente estaba yo el representante legal de la asociación y adivinen quién fue por lo tanto cuando tú tienes dos acreedores que te tienen destruidos y tienes las cruzadas y las listas legales que detienen a los acreedores inestrupulosos y los detuvimos y ahora que nos devuelve a mi millón que no va a ser para ti le vamos a pagar muchas bombas ni un chavo menos de lo que el Código Federal le da ni uno más ni uno menos y ni uno antes ni uno después cuando digan lo primero que está allí que venga que no hace falta para gente por lo tanto tenemos que estar claros de qué se trata el objetivo no es destruir a la federación el objetivo es destruir a la federación para destruir la escuela pública y ahora yo le pregunto cuántas personas usted oye hablando de esto por ahí organizaciones políticas de más derecha más izquierda grupo supuestamente magisterial aquí es una especie de entrena porque aquí hay un montón de chavos y quieren matarnos a nosotros como si fuéramos lecciones de apresos pero miren nosotros vamos a poner sin duda y obviamente no podemos dejar confundirnos ciertamente nos han dado un golpe buscado por la organización por el que nos pasó pero hace un año habían 30.000 maestros en la calle y cuando esto comience va a haber más de 30.000 maestros pero no basta eso tiene que haber comunidad y ese es nuestro gran problema así que me detengo ahora y vamos a todas las preguntas de cualquier cosa hay que tomar en consideraciones que los facilitadores que nos superpician a nosotros son puestos de gobierno de confianza de nuestros superintendentes muchos de ellos en gran mayoría independientemente del partido que está en el mundo son totalmente más tienen menos conocimiento que nosotros mismos como profesionales y es sumamente a mí se me haría sumamente fácil y ya se lo he dicho al director de las participaciones yo no quiero que me visite porque es un alcohólico y es un incompetente y se me hace bien fácil decirlo y ya he observado en términos de mi al regreso los programas que son un montón así porque obviamente yo no he tenido cuatro años de un trabajo político paginando que nos hicieron ese trabajo y en ese aspecto pues yo creo que estamos con el tema de decirlo y divulgarlo de nuestros compañeros miren quién es que está teniendo nuestro programa no sirve si hay que divulgarlo porque lo que está mal está mal y otro punto que es un elemento que es un poquito negativo entre los compañeros no le estamos y como me incluyo porque las competencias de las compañías los maestros están tirando 100 millones a dos para cobrar 25 pesos por mucha gente para tener una computadora que ahora mismo hay una división interna en la película que no nos ayuda a sumar a tener una visión coincida sino que estamos trabajando en estas compañías haciendo estas casas abiertas y terminando y nos amarramos por chavos la gente se va a tener los dineros y eso es un elemento que también en esta película yo creo que nos va a costar un poquito porque tenemos que manejarlo bien no, no, no ¿cómo? a ver yo tengo conciencia pero la mayoría no son competentes tampoco obviamente dentro del plan de trabajo hay que discutir este procedimiento reglamentario para explicar el propósito real después que la gente lo sepa que viene un doctor a ver si lo que está mal está pasando Ana y el doctor compañero en el el año pasado en el artículo que tuvo un enseñante de los directores que iban a remover ¿a dónde lo removieron? ¿a dónde lo lo reclamaron? este la acción legal que sometió la federación en el tribunal en contra de la el proceso de la acción está basado en el artículo 2 de la ley de procedimiento unipal me haces que lo pude explicar un poco de qué es actual y lo que mencionó el compañero actualmente este es el tiempo en que en todas las escuelas los buitres de las tutorías están cayendo de encima y como dice el compañero si se está dando una competencia entre compañeros que que las 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 y las las esas relaciones pero hay la parte que yo creo que nosotros debemos de aprovechar y es que los padres están bien discutados porque esas compañías lo están llamando a su casa están hostigándolos y están persiguiendo a los estudiantes para que se acojan a su compañía y eso es un ejemplo perfecto de lo que podría pasar si las escuelas se privatizan porque aquí va a haber una guerra campal entre los grandes mega educadores del país para repartir el bacalao y eso yo creo que los días van a aprovechar esa aventura con los padres para avisarles esto lo que está pasando en tu escuela con la instructoría es un ejemplo pequeñito de lo que podía pasar por la privatización porque cuando los grandes a la interamericana de estas compañías de Estados Unidos vengan aquí a pelear por su cantito tiene actividad yo soy con la mayoría de Ana pero el problema es que le están llevando el cerebro al padre por ejemplo mi hermana yo decía tole Mari me apunte a la nena que está porquería es que le van a dar un iPad y yo con el iPad ella va a aprender el nombre otra cosa hay otro problema con eso que es la supervisión definitivamente nosotros sabemos que los facilitadores no deben evaluar los maestros para facilitar pero a mi me gustaría que por lo menos yo tener una copia de la carita esa del reglamento que prohíbe que los facilitadores se evalúen de la ley orgánica porque por ejemplo en mi caso el facilitador de historia es un fantasma no existe yo pedí libro y no me lo pueden dar porque no es un facilitador de historia pero el problema es que a la primer maestra que le avisaron en la vocación es que van a avicinar a mi y ya tú sabes por qué me dijeron que ya fue tú la federación no me da la gana porque es mi sabor y no lo voy a quitar pues me dijeron eres la primer maestra que llevamos a evaluar y yo es la uruguaya aquí tienes todos los dos cuentos pero yo no te voy a firmar la evaluación ni voy a aceptar a otro compañero evaluándole porque aquí la que viene el señor que tiene la escuela soy yo número uno número dos la única maestra que soy victorioso y yo nosotros son estudios sociales tú no te puedes dar el negocio ajá pesar y a quien venga de mi salón yo sé que yo voy a ser evaluada y me va a evaluar por dos motivos fue la que da la lucha la representante de la federación de la escuela y porque le puso una demanda por discrimen político porque no va a dar un verano 2009 4 en todos los criterios de la evaluación se sacan 3 y sacando 3 es un satisfactorio aún así llega a en la evaluación un juego barbado y no es satisfactorio y voy a utilizarlo por los compañeros este este es un bloque ahora está defectuosa la evaluación estamos claros que con un propósito aunque te evalúen perfecto esa evaluación no se puede firmar o sea no nos podemos someter ni un solo día a que a que a que nos evalúen con ese instrumento no que algunos maestros dicen no que me evalúen porque yo que vengan todos y yo estoy tremendo maestro pero a mi no me importa ese no es el hecho el hecho es que están utilizando eso para para destruirnos eventualmente así que me puede dar 100 me puede dar 0 no la voy a firmar ni acepto la visita esa debe ser la consigna yo sé yo solo estoy diciendo ya a los compañeros el facilitador viene cuando tú lo llamas para que te dé libros facilite material etc etc si él viene si tú no lo llamas entonces tú no lo tienes que recibir hay que decirle traidor hijata al maestro que se preste para el comité de evaluación y esto va a crear o sea ya tenemos que dejar los escrupulos con eso de que hay las relaciones con los demás etc no porque porque se nos va la vida y esto y si hay un compañero que se presta hay que decirle no no te lo dejes eres es un sucio nosotros no vamos a permitir eso y bueno si almorzabas conmigo pues ya lo almorzabas conmigo a mi no me importa porque tenemos que ser empáticos en ese asunto con los compañeros va a haber alteraciones a la paz nos van a llamar la policía hay que tener el pueblo duro pero lo que viene es más fuerte que es perder el trabajo perder la permanencia que es lo que va a tomar es verdad que Jaiba Díaz tiene intenciones de administrar charles bueno ella en el tiempo de liberación dos días ella competía con los charters de escuelas y luego era un encuentro que se dio pero peor aún ella es parte de ese sindicalismo norteamericano empresarial y esas mujeres tienen de acuerdo de las charters de ellos de hecho en la ciudad de Nueva York uno de los asientos de la junta directiva de una de las funcionales compañías privatizadoras de escuelas que es tiene gente de la SIU y gente de otras unión porque recuerden mírense que en el estreno de Puerto Rico votaron 30 mil empleados unionados la inmensa mayoría de ellos y que hizo ese liderazgo que fue para hablar de ellos a decirle al patrón votame 3 mil y déjame 2 mil para yo avisar y como nadie lo quiere aprobaron una ley una ley hace poquito ¿verdad? para detener las elecciones por dos años pero iban a garantizar las cuotas y además de eso el silencio sobre la privatización y por eso es que no hablan de este tema pero yo quiero un asunto la tercera es yo siempre he estado en contra que los profesores y las profesoras estén en los consejos escolares siempre he dado la lucha y siempre me digan madre me vienen con este cuento por eso te iba a decir que hay gansos que vienen y dicen no como tú te metes en el consejo escolar y ahí tú vas a ayudar y te digo pues la misma cosa pueden aplicar los gansos estos de que yo me meto en los comités de evaluación que va a valer y una cosa que se olvida es que son instrumentos patronales entonces nosotros siempre caemos en esa y no odiamos los maestros allá en la edición pero siempre lo decimos los consejos escolares son instrumentos patronales si los consejos escolares votan un maestro son maestros votando maestros pero no vamos a seguir eso entonces lo mismo pasa con los gansos que quieren meterse en los comités en los comités en los comités elementos de los cambios donde los maestros pueden perder unos derechos que tienen yo creo que si uno hace un repaso de los dos cambios que ha hecho el departamento que es las enmiendas de reglamento de personal y el reglamento de evaluación se están violando a los maestros una cantidad de leyes de derechos que lo señala el abogado cuando radica que es que esos cambios afectan los términos y condiciones de trabajo del maestro que está diciendo cuando son términos y condiciones de trabajo pues lo que nosotros llamamos derechos adquiridos no se recuerdan cuando SILA comenzó y empezaba a darle instrucciones a los directores de boca para haciendo cambios sin siquiera decirnos en una carta circular y así empezó a decirlo y iban a los días no porque eso lo dijo la secretaria de educación y los maestros salían cogiendo aceptar lo que estaba diciendo sin seguir ninguna norma y después viene el gobernador la sede de Ovidar y empezó entonces como empezó un rechazo masivo y los maestros empezaron a decir que no y a rechazar ese pues vino la sede de Ovidar como los cambios en la carta circular no se recuerda los famosos casos que llevó la federación que llevó hasta el tribunal supremo sobre la organización los comités de organización escolar pero no solamente era la autonomía escolar de decidirme en las escuelas era la cantidad de derechos que se estaban violando a través de una carta circular y nosotros hemos señalado que una carta circular no puede cambiar lo que está establecido en un reglamento y lo que está establecido en una ley y eso fue y después vino Aragunde y comenzó un rechazo de maestro a través del proceso de la resistencia de rechazar y Aragunde entonces empezó a tratar de comenzar con enmiendas al reglamento de personas docentes eso no es nuevo lo hizo Aragunde sin seguir el procedimiento que establece gráfico de un proceso es decir en vez de seguir el proceso ordinario de cambio que establece la ley 170 pues siguió el proceso extraordinario de un proceso de emergencia y él fue el primero que empezó a hacer un cambio en el reglamento de personas docentes sin seguir ese procedimiento esto no es nuevo esto no quiere decir que si viene otra administración nos va a garantizar que esto porque ellos han seguido la misma política han seguido la misma le ponen nombres distintos pero es la misma política y tenemos aquí que cuando Rafi dice que estamos en un total estado de impunidad recuerden que aquí se aplicó la ley 7 la ley 7 era para un estado de emergencia económica que no existe definido en la constitución la constitución no define el estado de emergencia como un problema económico una cuestión de una huelga que afecte los servicios la seguridad y la salud de la gente una huelga un temporal una situación eso es lo que define la constitución que embargo ellos hablan del estado de emergencia económica y plantaron la ley 7 y no cuidaron todos los derechos y entonces después ahora establecieron la ley de emergencia energética para imponernos un caso justo pero es que eso no está definido y ahora no quieren definir un estado de emergencia educativo eso no existe es decir nos están utilizando unos conceptos que no existen en la constitución sin embargo para evadir ¿por qué no van a la legislatura y hacen los cambios a través de las leyes? ¿por qué no enmiendan la ley 149? si lo pueden a través de la ley 149 ¿por qué no lo hacen? porque eso requiere un proceso y ese proceso va a haber una discusión política y del país una discusión y posiblemente eso pueda afectar las cuestiones electorales y puede baldear que es una posición pero si te lo imponen de la noche a la mañana uno tiene la fuerza necesaria para poderlo detener es más que más más difícil que podamos organizar la resistencia cuando ya se está implementando que digamos ya sabemos qué es lo que viene para prepararnos entonces ¿por qué no hacen una ley a 20 horas de la ley charter? si pueden hacerlo tienen dos proyectos Barango es uno de los que se ha disconstruido este proceso ¿por qué no lo hacen? pues nos están evadiendo este proceso a través de qué? de este cambio del secretario y entonces se nos están violando todos los derechos como lo hizo Ara Gunde que nos violó los derechos adquiridos es decir los términos y condiciones no se recuerda que hasta la misma comisión y los tribunales habían decidido qué eran los derechos adquiridos derechos permanentes y derechos que eran derechos permanentes había unos derechos que luego que se habían negociado y aquí tenemos la ley 45 logramos unos derechos adquiridos a través de una negociación reconocido y la ley dice que no se pueden cambiar los derechos adquiridos a menos que el sindicato los negocie por eso es que tienen que eliminar que no exista un sindicato con la representación exclusiva porque entonces tendrían que irse a través de la negociación para poder hacer los cambios pues lo tienen durante estos años y un representante exclusivo para evadir evadir la ley 45 y violar todos los derechos adquiridos que nos garantizan nos violan la ley 170 es decir el proceso de emergencia no dice que puedes enmendar una ley ni siquiera el mismo reglamento que dice pone unos límites la ley dice que los reglamentos tienen unos límites y la misma ley dice que cosas tienen que reglamentar la ley de personal docente dice el secretario puede hacer un reglamento de personal docente ah pero no es cualquier reglamento no basado en el principio de qué de mérito que es el principio de mérito pues el principio de mérito está establecido en el reglamento de personal docente casi todos los derechos adquiridos el derecho de permanencia el derecho de antigüedad todo eso lo hemos tenido a través de que nosotros hemos definido los derechos adquiridos están bien definidos con derechos bien objetivos lo que se llama el estudio porque cuando tú adquieres el estudio maestría se te asigna turno la experiencia con derechos objetivos y entonces ellos como no pudieron a través de la negociación que nos tuvieron cuatro meses negociando para que nosotros aceptáramos que pudieran incluir derechos subjetivos en el proceso del principio de mérito porque la evaluación de un estudiante es un elemento objetivo que un estudiante te evaluó sobre qué sobre un elemento objetivo si las condiciones de una evaluación pueden cambiar es decir una evaluación o de que cambie o una prueba que un estudiante salga mal pues se va a evaluar un maestro porque son elementos que ellos han tratado de introducir porque a través de la ley de personal del principio de mérito por eso es que no quieren ir a la legislatura porque todo eso daría flores de la discusión de todas las leyes la ley 312 de permanencia si es que la ley cuando se hace una evaluación la evaluación no tiene que ver nada con la reubicación con el traslado con el ascenso inclusive dice que no puede ser punitiva si no es punitiva no puede ser disciplinaria no te pueden cambiar por eso que aquí no es una cuestión de tratar de ir por un pito de que si el supervisor es bueno está preparado no es que las violaciones son tantas que aquí hay que haber un proceso de resistencia de rechazo como lo hubo en el pasado que tiene sus riesgos Rosa Cresco tuvo sus riesgos rechazó y defendió la autonomía escolar y estuvo cuatro años suspendida inclusive la habían suspendido de por vida pero ahora ganó su casa después de cuatro años y está en el salón y le tienen que devolver todo el dinero con una violación pero ahora si ellos no logran imponer esto pues y no solamente Rosa hubo Cándida y Isabela que nos la varía presidente todos los dirigentes de la federación en Manatí se recuerdan los casos de Manatí de la escuela elemental que la suspendieron la querían suspender completa la LIM porque hicieron resistencia y las obligadas querían suspender a toda una facultad suspendieron los maestros que eran 17 y así podemos señalar que la resistencia puede tener unos costos pero si esa resistencia no se hace pues vamos a llegar vamos a perder la permanencia porque el problema no es un problema de evaluación nada más de que me gana que yo voy a ser el super maestro y que va a tener una evaluación perfecta pero quien le dijo que va a tener una evaluación perfecta si es el resultado de las pruebas puertorriqueñas un resultado de pruebas puertorriqueñas nadie va a ser perfecto ni siquiera el grandeó del director pero el grandeó del director se va a quedar como quiera porque el director no lo va a utilizar o sea que tenemos aquí un elemento bien importante el camino que tenemos es la resistencia es el rechazo eso tiene implicaciones pero no podemos aceptar que eso cambia y lo otro es que no solamente es el problema de la evaluación el secretario está callado en esa propuesta posiblemente no tenemos conocimiento de muchos cambios que se podrían hacer a través de la ley habilitadora de la charla que sería lo que le daría que dice una ley habilitadora de charla de que no habría habría una ley nueva y es una ley nueva nos quedamos sin ningún derecho sin ningún derecho como dice la sin ninguna permanencia nada ellos están evaliendo eso y nos están colocando esta pero el secretario lo dio hace tres semanas atrás y salió públicamente que aquí hay que trabajar los sábados que aquí hay que trabajar después de las cuatro pues es que nos está diciendo el mismo embuste que nos dijo cuando iba a defender la autonomía escolar que nos iba a pagar la ley 109 que nos debe más de 10 mil dólares de los 15 de los estudiantes y de los 50 minutos los mismos embustes que dijo que está diciendo que el maestro que eso no es cual maestro pero quién le cree eso que los maestros no van a trabajar después de las cuatro ni van a trabajar los veranos y quién le cree ese embustero eso es para eso mismo es decir que no es un problema solamente de la evaluación son muchos cambios pero no lo quieren hacer a través de la ley administradora lo van a hacer a través de esas propuestas que van a seguir surgiendo para eliminar todos sus derechos y de las 90 no lo quieren Bien.